Bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo para la tarde de hoy en las diferentes regiones del país. Aunque la región Caribe mantiene las condiciones secas de la mañana, pueden caer algunas lluvias en Cesar, La Guajira, Córdoba y Bolívar. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia estará seminublado durante la tarde y no se esperan lluvias durante la jornada. La región pacífica estará nublada y con lluvias puntuales en algunos sectores de Valle del Cauca, Chocó, Cauca y Nariño. En las montañas andinas se advierte un cielo encapotado y lluvias dispersas sobre Antioquia, Eje Cafetero, Los Santanderes, Cundinamarca y Boyacá. Para esta tarde en la Orinoquía veremos un cielo con nevosidad variable y posibles lloviznas en Bichada, Cazanare y Arauca. La tarde amazónica tendrá un cielo con algunas nubes y precipitaciones fuertes en Baupés, Guaviare, Guainía, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Finalmente, la capital del país tendrá una jornada húmeda, pues se esperan lluvias en amplios sectores de la ciudad, en especial en la zona norte. A continuación, presten mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Mucha atención a las crecientes súbitas en los siguientes ríos del Pacífico. Nima, Guadalajara, Dagua y Amaime. Alerta roja por probabilidad de incendios en Casanare, Cesar, Boyacá, Antioquia, Meta y Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en Antioquia y Tolima. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.